Tiene que estar el Alberto J. Armando ha ganado Boca Juniors por 3 a 1 sobre el platense como dijimos con los goles de Nicolás Figal de Cabeza, le había empatado a Nicolás Cerveto por el conjunto visitante después se pudo poner otra vez arriba, después a 1 Boca aprovechando un error defensivo Luca Langoni lo tapó bien Ignacio Orce, aprovechó Miguel Merentier y le llevó tiempo un auténtico golazo el Alberto Viejo que justamente coincide contra este rincuario, justamente en el estadio de Osirio de Vicente López había también compartido, le había compartido un movimiento con la platense y bueno, ahora volvió a repetir así que un Boca que ganó por 3 a 1 y se mostró quizás, a ver, como lo dijo es tiempo lo que llevó a ser campeón de este equipo fue saber aprovechar los momentos, explotar las debilidades del rival hoy leyó los problemas defensivos que tuvo, pues en efecto, a ver, los aprovechó algo que quizás en partidos pasados le venía sucediendo, pero creo que tenía Boca era que carecía de cierto poder del juego, hoy lo tuvo a full porque la fortaleza de los chicos a ver, ¿cuál es que Fernández, Varela o el Fernández aportando de sucio? sobre todo Oscar Romero, Boca tiene muchas más chances de, no solamente poder ganar sino que de mostrar una mucha mejor forma, así que lo que hizo bien el conjunto salice fue aprovechar y explotar esas flaquezas defensivas que mostró el voto Calamar ojo que tampoco Boca el primer tiempo brilló justamente atrás y fue que Salmeto terminó aprovechando un error de Bruno Valdés para empatar el partido transitoriamente después del 2 a 1 de Menentiel tuvo un par de chances más el conjunto visitante para poder empatar el partido en ese final del primer tiempo después de su tiempo Boca juzgó mejor las tuercas ya Platense tuvo más la pelota, la manejó mucho Cachabú de Rossi pero claro, no la pudo manejar Vista Borda, Castro o los que podían lastimar en el conjunto visitante así que fue Boca lo fue llevando a su ritmo, a su manera cortando con el equipo Fernández, tratando de explotar la contra y Roberto Brasco que ingresó por un futilo Luca Langoni convertió en auténtico golazo para desatar la fiesta y que Boca gane con Marte, Boca gane con Ro Boca gane a los campeones, a los bicampeones que es actualmente el fútbol argentino así que para Boca fue más que un paso para adelante una confirmación de que con los juveniles, de que con los chicos del club pero sumado a los jugadores de experiencia porque hoy Menentiel ya tuvo subotipo con la red lo había hecho, bueno, la semana pasada Boca había perdido pero de un paseo suyo viene el gol de Luca Langoni hoy se destapó el delantero y de alguna manera Boca con los chicos, con los juveniles es la gran respuesta que tiene a algunos equipos que les puedan surgir para el conjunto, que además más allá de la realidad de tratar de poder dar el golpe a la bombonera es otra, es un buen punto, es eso hacerse fuerte es tratar de aprovechar la localía había vencido nada más y nada menos que el dependiente entonces justamente se pusiaba a poder dar una pelea o tratar de dar el golpe a quien la bombonera no pudo serlo, pero más allá de eso Platén se sabe que tiene poder de fuego ser Beto, más que adaptado a la categoría el ex delantero de Almagro y sobre todo también un circuito ofensivo más que interesante y más allá que en el segundo tiempo no le generó prácticamente peligro a la del concepto Chiquito Romero ha ganado Boca por 3 a 1 aquí el gol de la bombonera sobre Platense la primera partida nos quedamos con el equipo de un enorme partido, pero claro está mención especial para Oscar Romero y Norrón Cobranco me interesó bien de conjunto a visitante nos quedamos con el gol de la salida que a la boca la gente como podemos escuchar de fondo se entusiasma y sueña con un daño otra vez repleto de dolor